El quinto paro general de los principales gremios de la Argentina en la era Macri se hizo presente en la capital de la provincia. Las cámaras de Veo Noticias recorrieron la ciudad de Santa Fe y encontraron un panorama bastante desolador en los primeros minutos de la mañana, pero con el correr del día ese panorama fue cambiando. Las principales avenidas del norte de la ciudad se encontraban con la mayoría de sus locales abiertos, aunque sin sus empleados, debido a que UTA, el sindicato de transporte, se adhirió a esta medida. También estaban totalmente cerradas las estaciones de servicio, había mucha basura en las calles porque no había recolección por parte del sindicato de camioneros, como así también un cese total de actividades, tanto en dependencias municipales como en provinciales. Nosotros en estos momentos estamos aquí en la peatonal Santa Fecina, donde es el epicentro de la actividad comercial. Hay que decir que hay menos gente porque no hubo actividad bancaria, pero que los comercios estuvieron en un 95% abierto casi en su totalidad. Hace minutos nada más charlábamos con uno de los referentes de la Asociación de Amigos de Calle San Martín, el señor Jorge Barenberg, que decía lo siguiente y explicaba un poco la situación que atraviesa el comercio en estos días de paro. Tenemos casi un 95% de comercios abiertos, son muy pocos los comercios que han cerrado y realmente esto vale la pena hacer una reflexión más que una declaración. El sector privado está con los inconvenientes naturales que tiene la coyuntura económica en nuestro país y esto hay que aclararlo también. La gente, o sea nuestros empleados, nos acompañaron, más allá que en algún aspecto nuestro sector logró cerrar paritarias de un 30% con el sindicato. Así que realmente nos queda una reflexión que es decir, qué está pasando entre el sindicalismo y el sector público. Cuando hablamos público, hablamos de la política pública, de los funcionarios y demás, donde creo que hay un divorcio muy importante. Más allá de que hoy es un día de paro, la gente está presente, al margen de que se siente quizás menos gente, pero producto de que para el transporte público, pero si no hubiera sido por eso, es un día normal. Claramente los comerciantes no se pueden dar el lujo de cerrar sus puertas porque es uno de los sectores más castigados. A nuestra espalda, como decíamos, la peatonal Santa Fecina, con mucho movimiento, pero con poca venta. Se ve a algunos niños en la calle porque claramente también hubo paro de Anzafé y de Sadov, por lo tanto no se dictaron clases. Un paro más pasó por la capital de la provincia y de esta manera lo queríamos reflejar con todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!